Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. El estimado Lucho, queridos amigos y amigas de este auditorio imaginario que tiene tanta aceptación a nivel nacional y afuera de las solteras en el espíritu de nuestros hermanos migrantes a quienes les saludamos con inmensa nostalgia y cariño. Permítanme destacar la fecha de hoy frente a dos acontecimientos simultáneos. Hoy es el aniversario mayor de la fecha de emancipación libertaria e independentista de la ciudad capital de Los Cañares, la ciudad de Azogues. Rindo homenaje a través de Hechos Ecuador, a esta ciudad pujante, valerosa, que ha sabido conservar su identidad líquida, a pesar de su cercanía a la Atenas del Ecuador, con la que mantiene vínculos indisomales, pero su identidad intangible. Saludamos a ese azogues de hombres y mujeres provechosos, valientes, gente creativa y gente rebelde. Saludamos a la capital de Los Cañares. Igualmente, hacemos oportuna la ocasión para saludar al puerto de Manta, una ciudad manadita que también hoy celebra una fecha aniversaria. Empezamos nuestra admiración por la ciudad puerto, por la ciudad prototipo de los manaditas de Manta, pero entendidos como aquellos que no se conforman con lo mediocre, que luchan, que crean, que salen de las vicisitudes, que nos muestran que pueden volver a comenzar. A los ciudadanos, hombres y mujeres de Manta, les saludamos con respeto, con solidaridad. Y hacemos votos porque estas dos hermosas ciudades del Ecuador, la una enclavada en los Andes y la otra junto al Pacífico, sigan siendo el crisón de nuestra nacionalidad. Esos somos. Sierra, Costa, Amazonía, Insular y ahora la Quinta República, la zona de la República, la zona de los de Gran. A todos ellos volvemos a saludar y reiteramos la nitidez con que destacamos a las ciudades que hoy están dijiste. A Sogis, en El Cañar, Manta y en Maravilla. Así que con esa permisión inicial entramos al debate que usted proponga, señor director. A la Sogis. Claro que sí, por supuesto que sí, mi querido doctor Juanito Cárdenas. El día de hoy seguimos viendo con, con, ¿cómo podemos decir? Exhausto frente a lo que pasa en el Ecuador. Hay nuevas herramientas en el neoliberalismo, pero no solamente es eso, sino que hay una nueva ley tributaria que va a beneficiar a unos pocos. ¿Cuál es el análisis jurídico que tiene sobre esa situación, doctor? Porque es preocupante. Sucedió lo que veníamos temiendo. cuando el CAL devolvió aquella sucesión de reformas y consultas incompatibles, ilegales e inconstitucionales. y no lo hizo por el tono, lo hizo simplemente por la forma. Son muy áviles para quedar bien con todos. Y ahora, ese mismo CAL calificó una ley que no variaba en nada. Lo único que han hecho es segmentarlo, pero contiene disposiciones que de plano deberían ser rechazadas. Como por ejemplo, nadie entiende cómo es posible que alguien pretenda a través de una ley legalizar el hecho de haber expatriado capitales gigantescos a paraísos fiscales y que en virtud de esta ley propuesta pueden regresar libres de polvo y paja y no ha pasado nada y todo cubierto con el manto de la confidencialidad, de la opacidad. Esto consta en el proyecto de ley. Y a más de que los impuestos se cargan en contra de la clase media hacia abajo. De los pocos que tienen la suerte de contar con un empleo o un trabajo. Una vez más, vemos a las claras quienes gobiernan en este país. Las clases privilegiadas, los grandes grupos económicos, los banqueros. Ellos se exoneran, se eximen de asumir su responsabilidad en una crisis imprevista, increíble. Pero ellos, una vez más, de la crisis quieren convertirlo en un buen negocio y que el impuesto pague el Ecuador profundo. El que, por suerte, tiene un trabajo. Además, que se le eliminan todos los conceptos para descontar y elaborar la base imponible. Ya no irán como deducibles los gastos de alimentación, medicina, educación, vestuario, vivienda. Se eliminan esos conceptos que caracterizan a una tributación progresista y progresiva, sino que únicamente pagarán en una forma llana, aplicando una fórmula rentista, que lo único que busca es recaer todo el peso tributario en las grandes mayorías. Porque, además, se propone que después de haber hecho los enjuagues para formar fideicomiso a favor de familiares, de amigos, esa ley propone la eliminación del impuesto a la herencia de los grandes capitales, de las grandes herencias de este país, aquí y afuera. Entonces, a las claras estamos viendo que todo lo que ocurre casa adentro no les importa para nada, ni al fondo monetario, ni a nuestros gobernantes, porque siguen con la más absoluta rigidez la imposición de ese esquema que nos obliga a un ajuste en beneficio de esas clases dominantes, compatriotas. Y aquí, una vez más, vale la pena que hagamos carne de nuestra carne la importancia de quién gobierna y para quién. Cuando gobiernan las élites, privilegian sus intereses intereses en forma egoísta y excluyente cuando gobierna el pueblo, entonces sí podemos esperar la solución de los problemas colectivos. por manera que no es mucho lo que se espera en ese debate que además ha sido destinada la discusión y la elaboración del informe a una comisión amiga, panas, donde no van a hacer ninguna objeción y entonces vendrán pleno. Y ahí cabe una interjección. ahí les queremos ver, ahí vamos a ver quién es quién. Y saben elaborar una serie de argumentos increíbles, cínicos, como cuando privatizaron el Banco Central del Ecuador, dijeron que era para defender la dolarización que estaba en gravísimo peligro. Y la dolarización ha estado en peligro por las inmensas fortunas que se llevaron a los paraísos fiscales. Ese sí es un peligro inminente en contra de la dolarización. Igualmente aprovecharon la pandemia cuando los muertos se abandonaban en los parterres y en las calles de Guayaquil. Y cuando lo único que se dio al municipio del modelo exitoso es proveerles de ataúdes de cartón y empaquetarlos para abandonarlos en fosas comunes y anónimas en ese momento de dolor de angustia en ese momento discutimos y ellos con sus mayorías ilegítimas aprobaron la ley disque humanitaria ¿para qué? Para destruir todos los derechos de la clase trabajadora de los servidores públicos. Así que les conocemos bien. Sabemos que cumplen a rajatabla el mandato del Fondo Monetario Internacional porque ellos mismos son sus beneficiarios. y toda la renta todos los ingresos la renta petrolera la recaudación fiscal los derechos especiales de giro que llegaron gratuitamente no reembolsables del Fondo Monetario Internacional por una gestión de patriotas del mundo de ciudadanos del mundo como Rafael Correa todos esos van a engrosar la reserva del Banco Central no para beneficio de los 17 millones de compatriotas sino para asegurar el cumplimiento el pago y el servicio de la deuda externa ellos son los temedores ellos tienen los bonos ellos son entonces los destinatarios de esta acción de Estado que solo les favorece a ellos así que no nos hacemos mayores expectativas de este debate de esta ley económica urgente que en este momento en cambio tienen mucho empeño y dinamismo entre comillas para conseguir entre comillas también los votos para conseguir los votos allí dan al traste con la ideología allí vale cualquier argumento con tal de aprovechar que de esta vida no hay otra y nosotros desde acá nos permitimos hacer un desafío porque no llaman a consulta popular porque no resuelven la muerte cruzada porque nunca más en la vida volverían a ser elegidos ni para presidente del bar porque muchos de ellos están ahí por razones que nada tienen que ver con la simpatía del pueblo el hecho de cambiar el método de asignación de escaños en la asamblea destruyó la gobernabilidad y facilitó el chantaje de aquellos sinvergüenzas que convierten a la curul de una fuente de ingreso ilegítico cuidado con esa gente ya se viene la avalancha ya sabemos que hay decisiones muy importantes y trascendentales que tiene que tomar el pleno de la asamblea repito ahí les vamos a ver ahí vamos a descubrir a quienes sirven al bellocino de oro o a sus electores que todavía tienen alguna remota esperanza de reivindicación así que queridos oyentes y que evidentes se vienen días claves en cuanto en primer lugar a la tramitación del proyecto de ley económico gente que repito no cambia en su esencia sigue siendo la imposición antojadiza del fondo monetario internacional reducción del tamaño del estado a su más mínima expresión solo para el tamaño de un policía de sus fortunas eso quieren convertirlo al estado quieren privatizar todas las actividades que son lucrativas y rentables quieren asumir el rol del estado en su beneficio quieren destruir los derechos de los 17 de compatriotas y en el otro evento en la tramitación que lleva adelante la comisión de garantías constitucionales y derechos humanos sabemos que mañana vence el plazo para entregar el informe no vinculante al pleno de la asamblea sabemos también que hay algunos pronunciamientos previos que avizoran el destino que tendría el sentido de este de este informe repito no es vinculante pero al mismo tiempo pondrá a prueba cómo actúan los diferentes bloques y la mejor muestra de la descomposición ideológica política y mal de un cuerpo colegiado como la legislatura es el crecimiento vertiginoso del bloque de independientes saben quiénes son los independientes son los que fueron elegidos por un partido por un movimiento cuando llegan desprecian a sus propios electores y se ubican en el lugar de sus desmedidas ambiciones entonces no me digan que ser independiente es una ideología es un acomodo oportunista que muestra a las claras que volvió la politicaría y ya les veremos cotizando como en cualquier mercado su voto que para nosotros es la expresión de sus electores de su ideología de sus principios de su programa de gobierno se vienen repito días críticos expectantes para todos particularmente para los medios de comunicación alternativos porque los otros están calladitos ellos tienen pauta aunque ya por ahí uno que otro como que empieza a salirse de madre como que critica ciertas actuaciones por ejemplo lo escuchaba por ahí al señor Jaime Bay que era un refuerzo extranjero como equipo de fútbol para la campaña se acerró de que no le dieron nada y que estaba sorprendido por todo lo que está sucediendo y que no tiene nada que ver con lo que se había prometido en campaña haya ellos que le creyeron nosotros no pero es nuestra obligación orientar a la opinión pública con serenidad y en este tramo se ha comentado y con fuerza esto de la tramitación del informe del consorcio internacional de periodistas de investigación que involucró a 600 periodistas de cientos de países del mundo no era una obra de nadie en particular mucho menos la comunicación de algún opositor político que han perdido el sentido de las proporciones y en vez de aprovechar el escenario de la comisión de garantías constitucionales para presentar sus descargos para tratar de justificar sus acciones no lo hicieron renunciaron a su derecho al descargo porque en materia tributaria se invierte la carga de la prueba en el resto de el área penal que es acusado por un delito conserva su presunción de inocencia hasta que una sentencia se condene pero en materia tributaria hay la presunción del cometimiento de una defraudación de una evasión de una erosión y desde ahí se produce en materia doctrinaria y tanto de legislación positiva como adjetiva se produce digo la reversión de la carga de la prueba me encuentran con contrabando en ese momento soy yo quien tengo que justificar el origen de ese contrabando para que no sea tal ahí se produce una reversión un cambio de mi derecho a la presunción de inocencia y tengo yo que probar mi inocencia en otras materias esto no es facto pero con todo y eso en vez de privilegiar la respuesta seria fortuna a nivel de un estadista de las pruebas de descargo de las explicaciones que merece el informe de esa comisión de tan alto nivel se han dedicado a atacar a quienes aportan una serie de elementos como por ejemplo el caso de la tableísta Mónica Palacio ella entregó documentación certificada además la gaceta oficial de la república de Panamá que algunos iluminados acá y en algunos medios de comunicación desmerecen en la gaceta oficial de Panamá calificándolo como un simple recorte periódico es un periódico una barbaridad una barbaridad que alguien dijera que nuestro registro oficial tiene esa descalificación diríamos que están locos pero así se está jugando han privilegiado los juegos pirotécnicos y distractivos y no hay una respuesta seria fondo que se compadezca con el ejercicio del real derecho a la defendida ha habido un renunciamiento a ese derecho que tampoco puede empantanar el trabajo de la comisión en caso del tiempo tiene la obligación con silencios o no de entregar su informe al pleno y es el pleno el que resuelve y ahí repito ahí les queremos ver ahí les queremos ver Lucho doctor buenas noches de Guayaquil estamos acá con un poquito de frío pero usted creo que nos ha mandado para acá el frío doctor así que pues agradecemos por enviarnos muy bien oiga doctor este varios temas que usted nos ha traído aquí pero yo quisiera puntualizar así una lluvia la primera la ley de herencia que a quien beneficia o a quienes beneficia la ley de herencia otro otro punto doctor es como están las fuerzas políticas hoy en día en la asamblea porque usted usted muy bien lo decía que esto es lo del ban que nosotros aquí el pueblo le ha puesto los bandidos que eran 11 o 12 ahora son como 26 entonces los bandidos son los que están jugando unos intereses personales y lo último y lo último doctor es que también nos solidarizamos con la compañera Mónica pero hay que tener presente que a la compañera de Sintonio uno de los medios de comunicación también la tildó verdaderamente la destruyó porque dijo que era una prepotente y que verdaderamente gritaba y trataba mal a las personas que iban ahí que estaban en el uso que habían sido llamados para declarar es decir ya los medios de comunicación principalmente vamos a decir la fuente que es el diario el universo ellos sacaron así en estos términos más y menos destruyendo a la a la asambleísta Victoria de Sintonio y ahí fue que ellos ponen en cuanto a que el documento que registra la super compañía en Panamá está fechado 10 de septiembre pero la publicación está el 9 de octubre en el registro oficial pero ellos dicen que eso es un periódico que cualquiera lo puede comprar y realmente ellos no le dan no le quieren hacer dar validez o están vendiendo la idea que una vez que la superintendencia es la que aprueba el 10 de septiembre no era necesario la publicación en el registro oficial porque para que eso es un una cuestión acto administrativo sencillo cada país tiene sus regulaciones y nosotros tenemos también la nuestra en cuanto al registro oficial y hemos tenido problemas también con presidentes anteriores que ellos ordenan al registro oficial que no publique tal o cual ley y hoy en día el registro oficial está dependiendo directamente del ejecutivo como usted ve doctor todo este números de cosas que nos están sucediendo en el país recordemos a propósito de la ley de herencias cómo manipuló la derecha los medios de comunicación confabulados los grupos de odiadores cómo confabularon hasta lograr que la gente pobre la gente humilde la gente que jamás recibirá la más mínima herencia levanten la bandera de los posibles herederos creando un escándalo para defender sus egoístas intereses por eso que es necesario siempre estar atentos para que todo no sea víctima de esta clase de engaños y manoseos imagínense ecuatorianos y ciudadanos que nos escuchan aquí afuera en el ecuador del universo de 17 millones de compatriotas ni siquiera el 2% tiene la expectativa de recibir una herencia que amerite pagar un impuesto entonces quienes buscan bajarse el impuesto a la herencia son menos del 2% de esa población de los grandes grupos económicos de esas familias rimbombantes de los hijos de las estatuas como yo les llamo de la gente de bien que ellos mismos se llaman y no se convencen el detrimento del derecho de la sociedad que representa más del 98% de la población entonces aprendamos aprendamos de la historia reciente no podemos hacer causa común con los intereses de los verdugos de los depredadores que destruyen nuestro derecho al bienestar sin embargo el fondo monetario una vez más aplicando ese neoliberalismo a rajatabla establece que las herencias son intocables las grandes herencias son intocables nadie nadie puede obligar a los grandes herederos a pagar un impuesto y si comparamos este impuesto con países del primer mundo bueno hay hay para tanto manoseo por embargo el proyecto que está ya en el movimiento de una de las comisiones asignadas a dedo consta la eliminación del impuesto a la herencia y eso es altamente injusto desproporcionado es una forma de crear segmentada una sociedad de privilegiados frente a una inmensa mayoría a la que le falta todo comenzando por un puesto de trabajo esa sociedad solo es caldo de cultivo de la injusticia social y este es quizá uno de los detonantes que puede provocar una reacción en defensa de los derechos siempre en el marco de la constitución que garantiza el derecho a la resistencia porque aquí se llama con los peores epítetos aquí piensa distinto y esto es tan duro todavía cuando asumen las portadas de los medios de comunicación para descalificar a quienes consideran una amenaza para esos privilegios eso no es democracia eso es concentración arbitrario de poder ojalá ojalá en el pleno se disputa realmente y se debata sobre estos despropósitos que constituye liberar del pago del impuesto a la herencia aquellos que en su vida hicieron nada más que haber nacido en cuna de oro ratificando lo dicho respecto a la descomposición fétida de la politiquería con el crecimiento de la bancada de independientes yo les llamo bisagras se abren para ambos lados y lucran de ambos lados y el mejor aliado para que se incremente esta clase de posiciones politiqueras es el cambio de asignación de modo y del sistema de asignación del método de asignación de escaños de la asamblea con la reforma que hiciera el consejo electoral y la ley que aprobó esa mayoría móvil esa mayoría de la vergüenza del reparto de los hospitales ellos destruyeron el método de que aplicaron el Webster mediante el cual proscribieron la gobernabilidad y todo con el afán de limitar la posibilidad de que el pueblo se exprese a través de su voto y esa expresión se convierta en un método de asignación y de gobierno pero no hace poco decían que había una convocación terrible con la asamblea un desencuentro bárbaro que iban a la muerte cruzada que la consulta popular ya no dicen eso porque será por los ínfigos niveles de aceptación al que ha caído en poco tiempo si plantea por ejemplo la muerte cruzada es casi imposible que a esa gente el pueblo lo vuelva a elegir entonces no es un avance de la sociedad el incremento de este bloque politiquero de independientes que valen para todo menos para las grandes tareas que informan la constitución y las leyes para la tarea de los legisladores de legislar y de fiscalizar con respecto al tema referido a la descalificación de la consulta oficial de Panamá tal como explicaste Lucho y te exoneraste me ayudaste con tus dichos porque la gente a lo mejor quedó en el aire sin saber a qué nos refería pues clarito toda la documentación tiene por objeto demostrar que lo investigado por el consorcio internacional de periodistas es verdad es sostenida esa revelación y que además quedó muy claro que el candidato en el mes de septiembre del año 2020 no estaba habilitado para inscribir su candidato no tenía la certificación de que sus actos estaban en firme a través de una certificación de la Gaceta Oficial de Panamá esto ocurre casi un mes después y esto deja en el aire un acto fundamental en el que también el Consejo Electoral debió haber aplicado su potestad para hacer cumplir la ley de esto se trata cuando dicen que esa Gaceta Oficial de Panamá es un simple recorte de periódico están diciendo que no importa que hayan inscrito la candidatura con o sin firmeza respecto al cumplimiento de la ley de los paraísos fiscales que se aprobó luego de la consulta popular del 2017 que no importa recorte del periódico no es se trata de la Gaceta Oficial de la República de Panamá es bueno aclarar precisamente en abono del gran debate nacional y la forma misógica abusiva prepotente porque actúan algunos objetos activos de la politiquería y que lamentablemente acogen algunos medios da muestra de que hemos retrocedido una sociedad que todavía condena a la mujer a un espacio de la privación pública es una una sociedad impuesta reprógrada totalmente llena de prejuicios nosotros que hemos abogado y trabajado toda la vida para construir una sociedad igualitaria nosotros que en el año 1980 86 89 llevamos adelante la reforma del código civil para la igualdad jurídica de la mujer tiempos lejanos imagínense que ustedes imagínense que el éxito de la vigencia de esta reparación histórica el hombre por su cuenta y riesgo vendía su vehículo y solo le contabas a la esposa que vendió el carro con lo cual estaba aprovechando una situación abusiva de imponerse frente a las decisiones que corresponden al consenso del hogar de ahí de ahí nació la necesidad de que una venta requiera la firma concurrente de ambos suyujer cuatro años familia a elaborarse una verdadera justicia de los derechos de la igualdad tírica de la mujer la vida la vida de la vida fue muy desigual tuvimos la oportunidad de trabajar con incidibles mujeres que inteligenciaron nuestro debate para llevar adelante estas que fueron las primeras muestras de racionalización ese camino que se ha recorrido y del que hemos sido testigos complacidos de mirar como los derechos se promueven las mujeres ocupan el sitio que le corresponde en sociedad es un derecho hoy por hoy cuando no nos gusta lo que dice una dama simplemente la canalla le lapidan la ofenden la humillan la ridiculizan habrán algunas que se recogen en soledad y en amargura otras como doña Mónica Palacio ha recibido aquello como un desafío muestra la verdadera y enjudia de su esposa basado en la legalidad y la veracidad de las investigaciones y va a continuar cumpliendo con su papel para eso para eso le inició esa circunscripción de a los de la gente así que compatriotas cada vez se enrarece el valor priorizan la trastada la ofensa la mediocridad para tapar como fuego pirotécnico lo que subyace y que es lo importante ojalá tuviesen una forma de desvirtuar el informe del consorcio internacional de periodistas de investigación ojalá tuvieran esos descargos que avergüenza al país así que compatriotas vivimos momentos críticos y el país espera mucho de la asamblea ojalá se ponga a la altura de su responsabilidad y en los dos casos la tramitación de leyes que condenan al pueblo a pagar los impuestos que le liberan a los grandes grupos económicos y tratando referidos al informe en el caso de los Pandora que posean la oportunidad para que la asamblea esté a la altura de su responsabilidad y al nivel de sus electores Richard ahora doctor si la asamblea que tiene toda la responsabilidad de este momento para decirle al señor Lazo muchas gracias hasta luego no da ese paso que nos queda tendremos un régimen desprestigiado que tenemos problemas de credibilidad de confianza que no somos aliados para construir una sociedad de la post pandemia requerimos las mayores fortalezas un liderazgo fuerte legítimo creíble y esto está en juego si hay algo que le pueden explicar al país y al mundo que lo hagan caso contrario y con el temor de que una vez más se imponga el interés y el antojo de unos cuantos zaperocos y eso vuelve a ocurrir en un país como el nuestro una situación legislativa legislativa acorde con el momento que vivimos y eso no ocurre repito habrán muchos desquicios constitucionales legales institucionales y repito yo quisiera haya por ahí una luz que se prenda para iluminar esta opacidad y que nosotros esperamos que la salud de la patria que se aproveche hasta el último instante para ser justo para actuar en base de las evidencias un prejuicio y que prevalezca el odio el Ecuador necesita un baño de verdad y quienes deben decirnos la verdad siempre siempre que se altera los tiempos eso es grave por eso es importante don Richard fortalecer con todo lo que se pueda la vigencia y la promoción de la prensa alternativa que es lo único que tiene prensa alternativa que debemos de comenzar a fortalecerla pero el problema es que la ciudadanía no está entendiendo que este es el sistema con el que tenemos que comenzar a trabajar ya veíamos doctor Cárdenas que estamos haciendo una red de televisión a nivel de medios digitales digitales está está pegándose fuerte pero hay gente que está en medios digitales que no quieren ingresar a la red a lo mejor porque piensan que allí se va a hacer un monopolio de la comunicación y no es eso lo que queremos es tener en una sola plataforma todos los medios digitales para convertirnos realmente en este momento en la competencia efectiva de los medios tradicionales porque los medios tradicionales no se han quedado ya han comenzado a digitalizarse yo mismo estuve haciendo algún streamer para un medio privado normal me dijeron por favor vamos a contratar tu servicio queremos que digitalices igual que tienes el tuyo con portal con todo porque ya ellos están sintiendo que están siendo acorralados por los medios digitales entonces la preocupación va más allá doctor Cárdenas la gente no está tomando conciencia de que tenemos que unirnos la palabra unidad está quedando bastante lejos cuál es su punto de vista sobre eso doctor en términos generales si no nos unimos separados nos eliminarán yo hago votos porque la gente entiende este mensaje es necesario que frente a la desinformación a la opacidad a la manipulación de la información de quienes tienen la obligación de decirnos la verdad es necesaria para la salud de la patria la fuerza insistente y muy desigual de hecho de los medios alternativos nadie dijo que era una tarea fácil es una tarea de retos y esos retos los tenemos que asumir pese a todas las administraciones los saludo que se haga la información esa opinión alternativa es fundamental que la gente tenga dos visiones pero para mi consumo la mejor forma de mantenerse informado es no ver la desinformación y hay que suplir esa falencia esa ausencia de información con la verdad a través de medios alternativos y usted está entre comillas con Richard condenado a liderar esa lucha por el trabajo en los medios alternativos he dicho lo estamos haciendo doctor pero a veces nos pegamos como que como que una calentadita con los compas porque hay que tener en este momento la iniciativa de pegarnos yo no sé si yo le mostré a usted la red que tenemos pero si se la quisiera mostrar si me lo permite un momento porque es importante que la gente conozca que tenemos precisamente una una red de canales de televisión y de radios que están unidas en un solo lugar y se la voy a colocar mi doctor y se la voy a compartir en pantalla para que usted pueda mirar directamente esto aquí está aquí están las radios vamos a ver mire usted aquí tenemos estos son estos son los medios que están está RT está Hechos Ecuador está Telesur está Sonohonda está Hispan TV está Academia TV Hechos Ecuador eso en medios digitales y medios no digitales también porque ahí está RT medios progresistas o medios de izquierda de América Latina mire usted que apenas hay 7 y la base de datos que tenemos en el Ecuador es de 1300 medios de televisión digital entre los cuales hay aproximadamente 100 que tienen portal y tienen su red de televisión el resto no lo tiene pero radios hay 75 mil radios digitales en el Ecuador y tenemos 1 2 3 4 5 6 no llegamos a 25 en radios y hemos hecho llegar oficio a cada dueño de medios para es que es hasta gratis colocarlos sin costo sin nada es más si no tiene la radio nosotros se la regalamos se la construimos para que tenga su propia radio porque el tema es tener el portal no es salir solo por facebook y youtube doctor cárdenas va a llegar un momento en que facebook y youtube suspenderán a los medios que estén diciendo la verdad pero en cambio en esta plataforma vamos a estar permanentemente entonces es preocupante esto de ahí tenemos medios en redes está Ecuador inmediato está desalineado y hemos hecho solicitud de otros medios que están en redes pero todavía nos dan respuesta ya llevamos un mes tenemos historia viva que son documentales en fin es decir estamos en la línea de agrupar a los medios de televisión de radio digital de redes sociales para que estén en un solo lugar para que en el Ecuador podamos decir voy a rtbs.com y voy a ver radio cárdenas y ahí está radio cárdenas pero no buscar entre 1500 millones de medios de comunicación que tiene youtube y 1800 que tiene facebook es más rápido buscar a los ecuatorianos esta situación es preocupante porque como usted decía los medios alternativos o los medios digitales son los que en este momento tienen que prestar atención a la recuperación institucional del Ecuador yo creo que es hora de que inclusive la revolución ciudadana tome como parte de los objetivos comunicacionales esta propuesta que estamos haciendo que es para el país es para el país es para nuestra gente doctor cárdenas quiero saber sus criterios ya vendrán no nos desesperemos ya vendrán es mucho lo que se ha avanzado con lo poquito con que se cuenta así que los grandes eligen los molinos de viento más altos más riesgosos para asumir los retos y esto es lo que debemos llevar adelante hay medios de la prensa mercantilista que vive de la desinformación del ocultamiento del rumor de la mentira y eso para ellos es un negocio llegará un momento en que para nosotros siempre será negocio entre comillas la verdad la orientación el debate el reconocimiento del cometimiento de errores y volver de nuevo sin aquella terrible condena que significa creerse los verdaderos los únicos los infalibles nosotros somos personas de a pie del estado del ecuador profundo y desde acá nos dirigimos a nuestros hermanos y hermanas del mismo nivel entre pares entre iguales nos entendemos mejor la sucesión de hechos obligan a que surjan nuevas alternativas y es lo que tenemos que llevar adelante el ecuador necesita variación en cuanto al punto de vista sobre un mismo evento a mí a veces me desespera saber con qué viviendad los medios repiten ciertos hechos que saben que son falsos mentirosos beneficios sofistas pero ahí lo mantienen porque es parte del compromiso entre comillas nosotros debemos persistir en este campo inimaginable no sabemos a cuántos ni a cuántas llegamos pero llegamos la gente se reporta y a la vez que coincido con su desesperación ojalá pudiéramos hacer más y en el menor tiempo posible pero estamos caminando estamos avanzando no se olvide que en cuanto a las formaciones políticas partidos y movimientos en su totalidad a excepción de uno en este momento están en relax están en vacaciones no es con ellos es tan importante saber que la actividad política de un partido o movimiento progresista tiene tareas los 365 días del año no es simplemente el evento electoral lo que concita el interés y la reactivación eso se llama oportunismo electorero así que hay algunas diferencias de las que tenemos que nutrirnos y salir fortalecidos a través de esto que es una pasión construir consensos respetar el criterio ajeno así sea discorrodante pero la ampliación de esas de esos horizontes nos ayudan a que la prensa alternativa no se limite a estadios preestablecidos sino que se abra precisamente a quienes podemos descubrir que más son las razones que nos unen que las que nos separan y en eso cabe la habilidad de Don Richard para saber diferenciar entre aquello que puede ser intrascendente y la importancia de los consensos que pueden nacer de un inicial disenso pero que en un momento dado coincidimos en puntos claves que nos pueden ayudar a empujar la dirección del país en el mismo sentido así que perdóneme Don Richard pero en la modesta experiencia que me ha dado la vida no he visto no he visto todavía que exista una minga cívica como la que sentimos como la que se riega en todos los sectores del país como estas iniciativas de mucha gente para decir lo que piensan y abrirle la posibilidad de que la gente se exprese y cuando hablo de prensa alternativa estoy exigiendo a gritos un derecho que tiene la gente no podemos permitir que les desinformen en una sola dirección que le digan un mensaje sesgado es necesario que haya una alternativa y esa debe ser esta clase de prensa usted escribió para darle paso a Lucho un artículo en confirmado punto net que le llamó los silencios en ese artículo usted hay una parte en la que se destaca dice por otro lado pretenden con un simple decreto ejecutivo 238 reformar la constitución dando al traste con la jerarquía de la norma suprema que en su artículo 313 se reserva para el estado el derecho de administrar regular controlar y gestionar los sectores estratégicos hacia donde nos lleva este artículo tan tan sesudo que hizo usted y que debería de hacerse viral este momento para que la gente entienda lo que está diciendo es a propósito de una decisión del ejecutivo de impulsar lo que es su negocio la privatización del sector energético del sector eléctrico del petróleo pero particularmente del sector eléctrico hay una prohibición constitucional tajante y expresa que no se puede violar impunemente si lo hacen están acumulando razones para que luego esas decisiones se revisen inclusive en foros internacionales y vengan después las reparaciones que si les va a doler profundamente porque están borrachos de poder y creen que pueden impunemente violar la constitución expresamente la carta magna prohíbe ninguna otra forma ni privatización ni concesión ni nada que parezca respecto a los bienes y recursos del estado particularmente los bienes estratégicos y la electricidad lo es sin embargo les apetece mucho los procesos de producción transportación y hasta almacenamiento de estos bienes estratégicos que ayer fueron tan escasos que provocaba los apagones se acuerdan de la hora de Sixto dependíamos de las barcazas social cristianas ahora somos creadores de un superávit en energía eléctrica que nos permite venderla a países vecinos cambió la matriz energética para darnos soberanía pero el hecho es que debe beneficiar al conjunto de la sociedad y no debe ser motivo de la privatización porque le interesa a un sector de los económicamente pudientes había una anécdota de un pueblito que tenía una fuente de agua en el centro de la población todo el mundo iba a recoger y proveerse del agua de ese pozo que lo tenían al alcance de toda la ciudadanía hasta que llegó alguien con criterio entre comillas empresarial y les dijo vean ustedes están subutilizando este recurso no tienen una herramienta una forma de elevar el agua un lugar para esperar no tienen ninguna comodidad yo les voy a dar todo la gente pensó de buena fe que efectivamente este señor era un un mecenas obviamente puso una polea puso asientos alrededor para la espera de la gente incluso les entregó algunos recipientes para el transporte del agua gente contenta realmente estaban felices pero resulta que al siguiente día su pozo de provisión de agua amaneció acorralado con una muralla y una puerta de acceso que estaba con llave y todo se abría para aquel que pagaba el precio del agua y así nació una situación tan terrible que yo al traste con la ingenuidad de eso es una anécdota que se cuenta para tratar de explicar pedagógicamente lo que ocurre con estos procesos pero acá Noam Chomsky tiene una expresión muy clara para definir los procesos de privatización por quitarle presupuestos a las entidades encargadas de esos recursos para que fracase para que se desprestigie para que la gente repudie el mal servicio y en esas circunstancias asoma a la propuesta providencial de privatización y la gente acepta es un mecanismo muy bien estudiado por el neoliberalismo para facilitar los procesos de privatización no otra cosa significa que se haya dicho por ejemplo que ya mismo revienta en fisuras Coca-Cola Sinclair y ahora le están poniendo precio porque quieren la joya de la corona igual que lo hicieron con Sopladora Sopladora es uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del Ecuador por la cuenca hidrográfica que representa y su sostenibilidad en el tiempo sin embargo ahí está en la retina de la ambición de los privatizadores y el famoso decreto 238 también contempla la tarea en el 2022 a inicios de año para revisar las tarifas eléctricas ustedes han sabido que revisan para bajar nunca lo revisan para bajar para incrementarlas y es que esa espada nos está pendiendo sobre la nuca y sobre piedras palos una sociedad empobrecida con una crisis galopante que incrementa sus efectos negativos sin embargo sufre esta amenaza de que le incrementen el precio de un servicio básico fundamental como es la electricidad esto es lo que queríamos decir en ese artículo analizando el decreto ejecutivo 238 correcto Lucho a ver doctor buenas yo quisiera regresar nuevamente al caso Pandora porque este dijo el presidente de que él no asistía a la asamblea desde luego él no asistió a los dos llamados pero ya ahora sí aparece un abogado en la cual es el abogado defensor de él y dice lo siguiente que la ley panameña establece que las actuaciones administrativas que sólo surten efectos individuales como lo es una autorización para el traspaso de acciones tienen fuerza obligatoria inmediata y que sólo los decretos resoluciones o normas de efecto general surten efecto desde su promulgación en la gaceta oficial es decir que ahora sí busca una una contestación porque está viendo que verdaderamente está al descubierto él no quiso ir a la comisión pero ahora sí aparece el abogado poniendo su versión en este estilo pero también la compañera Mónica no solamente trajo esta información de la gaceta y las fechas y todo lo demás sino de 144 propiedades que tienen Estados Unidos entonces allá aquí como se está viendo el manejo político y la fuerza como se está manejando y el hombre maletín pienso yo voy a pensar mal que esto no va a pasar nada aquí en el Ecuador pero en Estados Unidos las 144 propiedades ya están siendo investigadas para ver si se ha pagado lo normal en cuanto a los tributos ¿cómo ve usted esto doctor? Bueno partamos de una circunstancia ocurrida en los días anteriores el presidente Biden condena los paraísos fiscales el Papa Francisco condena los paraísos fiscales e inclusive curiosamente el candidato Lazo condenó a los paraísos fiscales y habló de que solo los corruptos llevan su dinero mal habido a esos paraísos fiscales entonces no hay discusión en que los paraísos fiscales son perniciosos dañinos perjudiciales para los estados generadores de recursos porque no me va a decir Luis Flores que una persona por su cuenta y por su mérito es capaz de acumular una fortuna de 10 millones de dólares no señor esas fortunas se forman a través de un trabajo colectivo de obreros trabajadores empleados de toda una generación de fuerza de trabajo por esa razón es que esas riquezas deben tener un destino y es la reinversión para movilizar y dinamizar la economía del país generador de esa riqueza cuando se lo lleva se le priva de ese recurso en forma ilegítima por eso que los grandes líderes del mundo que tanto admiran los neoliberales y los no tanto condenan los paraísos fiscales unos sinceramente otros no tanto entonces si sabemos exactamente lo que ocurrió con los paraísos fiscales debemos destacar que fue el gobierno de la revolución ciudadana el que planteó y convocó a la consulta popular del 2017 para prohibir que alguien que tenga aspiraciones electorales o puestos de primer nivel para prohibir que tengan sus fortunas en los paraísos fiscales y si los tiene debe traer de inmediato de inmediato si no lo ha hecho ha incumplido con la ley así que volvemos a insistir en esto ya no hay debate ni discusión respecto a lo nocivo a lo perverso que significan los paraísos fiscales tanto es así que el grupo G20 los países más ricos del planeta en su última reunión resuelve ahora sí ya no es una propuesta resuelve la creación de un impuesto del 15% para las grandes transnacionales precisamente para evitar ese flujo pernicioso de recursos hacia esa suarida que lo único que representan es la evasión de impuestos en sus países de origen y se convierten en fortunas entre comillas ociosas que no están al servicio de la dinamización de la producción de la reactivación de sus países entonces si esto es verdad si ya no hay quien defienda a los paraísos fiscales porque es más o menos como defender a un laboratorio de producción de cocaína pensemos pensemos en los métodos y esta información contenida a través de la investigación del consorcio internacional es una clarinada es un fortísimo llamado de atención a la humanidad ¿qué estamos haciendo? y aquí no hay no hay discriminación por condición ideológica ni nada por el estilo la nómina es inmensa es una pena nos duele que entre esa nómina esté el presidente del acuerdo así que si nadie defiende a los paraísos fiscales es hora de que eso se termine y tampoco puede ser convincente que aquellos que nos hablan de democracia que quieren convertirse en los jueces y en el gran policía del mundo tengan en sus entrañas paraísos fiscales esté refiriendo a los Estados Unidos allá hay una gran hipocresía pero con lo dicho por su presidente Biden fue un fortísimo espaldarazo en contra de quienes mantienen esas vueltas en otras palabras un fuerte ataque en contra de los paraísos fiscales le da legitimidad y le pone en el lugar histórico que corresponde la actuación del presidente Correa a su tiempo fue un llamado de atención para el planeta es el primer país y hasta este momento a nivel de una consulta popular el primero en pronunciarse con el 56% de la población condenando los paraísos fiscales y este va a ser el método y el camino que utilicen los demás estados precisamente para concretar en la práctica aquello que han dicho los grandes líderes del planeta una condena unánime en contra de los paraísos fiscales doctor en relación a ahora regresemos como ustedes decían antes ya no se habla de la muerte cruzada pero en el informe que ha elaborado la comisión si le han puesto la palabra conmoción social lo que ha ocasionado los Pandora Papers esto quiere decir que hay la posibilidad de que se le haga el enjuiciamiento político al presidente las causales si es que constan y se aprueban en el pleno de las de de la asamblea nacional pueden resolver esto que para el momento es una expectativa de hecho la constitución establece igual derecho tanto al ejecutivo como al legislativo para actuar en caso de una conmoción grave el mismo presidente cuando declaró el estado de emergencia lo fundamentó en una conmoción a confesión de parte esto quiere decir que la asamblea está habilitada para tomar esa iniciativa traía un asunto lucho los que están en esa asamblea los que integran esa mayoría que volvió a unirse con saliva y con intereses no creo que piense en una muerte cruzada porque saben que ellos no volverían a ser electos porque ya el pueblo les perdió la confianza por esas actitudes antifalentes por pasarse de un lado para otro al ritmo y al calor de sus ambiciones personales entonces si bien es cierto el ejecutivo tiene permisión constitucional para decretar la muerte cruzada no lo hace porque sabe que le va a ir peor y el legislativo no lo haría por la misma causa doctor hoy hoy en día está para ir concluyendo de mi parte doctor se está hablando del que ha sido extraditado en los Estados Unidos el señor Azaf Azaf Alex Azaf y el denunciólogo enseguida convoca a Arauz y a Correa es decir este señor no guarda la forma porque ya en Estados Unidos de las de lo que se lo acusaba solo me han dejado una sola acusación que eran como ocho le han dejado una sola es decir y el denunciólogo convoca a declaración ya al presidente Correa y a Arauz y se olvida de Inapeyper se olvida de todas las fechorías que han hecho en el gobierno de Laszlo usted está viendo doctor que se exige la persecución en el Ecuador usted habla de alguien que ha demostrado claramente cuál es su papel él está ahí para defender una posición indefendible y en cumplimiento de esa subalterna tarea debe prender todos los juegos pirotécnicos que le permitan distraer la atención del país sobre lo principal lo esencial son juegos pirotécnicos que no tienen ningún asidero algo que es muy importante y que tiene la gente que hacer conciencia se revisaron cerca de 12 millones de documentos en decenas de países en el mundo trabajaron 600 periodistas especializados en investigación y en ese listado y en esas conclusiones del informe no consta el nombre de Rafael Correa no consta el nombre de nuestro querido compañero Jorge ¿cómo es eso? nos dijeron que se habían llevado el país en peso 70 mil millones lo volvieron a ratificar y esto es lo que sigue repitiendo este alfil oficial repito son acciones distractivas para desviar la atención de lo de fondo de lo principal así que ese tema no debe preocupar son puras burbujas que solo demuestran que devenga el compromiso adquirido para cumplir una tarea muy subalterna conste que estoy utilizando una terminología muy compadecida pero quien sabe leer entre líneas conoce a lo que me estoy refiriendo pero repito los Pandora que revisó cerca de 12 millones de documentos en múltiples países del planeta y con el trabajo de expertos en investigación a nivel mundial con 600 periodistas de esa talla no encontraron el nombre de Rafael no encontraron el nombre de Jorge eso nomás dice mucho de cuánto ha ocurrido en este país por la vía de la persecución de Lothar y hablaron de un soborno de 6 mil dólares cuando lo acusaron de haber sellado 70 mil millones es decir no cuadra no cuadra le salió el tiro por la culata y ahora los algasfiles están siendo algo así doctor para concluir siguiendo con este mismo este señor Alex Saab resulta que en el diario El Expreso vamos a darle una vez con nombre y apellido la señora señora o señorita Sara Ortiz que viene a ser la que hace el documental ponga la atención distinguidos amigos a lo que va a lectura textualmente dice así sigue vigente el sistema que permitió exportaciones ficticias y un presunto lavado de activos cuyos indicios llegan hasta Alex Saab mire como inicia ella describiendo sigue vigente el sistema que permitió exportaciones ficticias está aseverando es decir ya ella indica el comienzo de su narrativa que existe un delito y continúa diciendo Ecuador aún es parte del sistema unitario de compensación regional Sucre junto con Venezuela Nicaragua Bolivia y Cuba doctor esta es la prensa que tenemos esta es la prensa acusatoria donde están los documentos fuentes que digan cuáles son esas exportaciones ficticias enumérenlas y díganlas qué fue lo que supuestamente se exportaba y no recibían la importación número tal de tal fecha qué fue lo que se exportó y no hay el recibir de eso que se enviaba pero ya para ella está diciendo que es un sistema que permitió exportaciones ficticias así nunca saldremos del subdesarrollo como dice el presidente Correa con esta prensa corrupta doctor es el papel que le ha asignado la pauta del neoliberalismo a la prensa mercantil recordemos compatriotas aunque ya es altas horas de la noche recordemos el presidente Correa en su gobierno puso en práctica una modalidad que resultó emblemática que muchos lo asumieron y era el sucre un sistema unificado de compensación en virtud del cual entiéndase bien los países integrantes de ese núcleo que aceptaban que aceptaban el sucre como una forma de hacer transacciones interestatales por ejemplo el Ecuador exporta banano exporta banano a a Nicaragua por decirles y nosotros importamos hierro de Nicaragua por poner un ejemplo resulta que en vez de que nosotros recibamos todo el valor de nuestra exportación de banano por decir una unidad un millón de dólares y en vez de que Nicaragua también reciba el ciento por ciento de lo que nos vendió en hierro las dos son compensatorias nuestro banano vale un millón de dólares el hierro de ellos vale ochocientos mil dólares el Ecuador no le paga a Nicaragua por su compra de hierro ochocientos mil dólares le paga apenas doscientos mil dólares ¿por qué? porque exportó un valor mayor de un millón de dólares es una compensación convencional entre los estados para facilitar el comercio y evitar la salida de divisas para que los recursos de las exportaciones se compensen con las importaciones y permitan que esos recursos económicos se queden en los países de origen y puedan generar fluidez eso que es un verdadero invento de un estadista moderno y progresista intentan ponerlo en tela de duda ya lo hicieron pero nunca pudieron encontrar absolutamente nada porque no hay ilegalidad no hay perjuicio es decir si volvemos a hacer a lo tradicional y a la criolla en el ejemplo que pongo nosotros pagamos ochocientos mil dólares ellos nos pagan un millón de dólares que ha significado a nosotros no nos ingresó un millón de dólares porque pagamos ochocientos apenas nos ingresó doscientos se dan cuenta cómo tratan de forzar la verdad para lograr su objetivo de desprestigiar de perseguir de insistir no nos olvidemos que hace pocos días aquel ese sujeto ese tal balda y dijo entre bombos y platillos y con una un despliegue de publicidad enorme que ya tiene la ruta del dinero no sea farsa no sea mentiroso no nos olvidemos que en cuanto inició la traición en tratar una empresa experta en la localización de esta clase de recursos opacos una comisión internacional que trabajó en diferentes países del mundo que siguió la ruta de los recursos del dinero en el caso de Jorge Clás en el caso de Rafael Correa nunca encontraron un centavo recuerda pero más aún Pandora Papers que revisó cerca de 12 millones de documentos no encontró el nombre de nuestros líderes esto que significa las manos líneas la transparencia y que son víctimas y somos víctimas de una terrible persecución de la UFRE eso avergüenza a la sociedad ecuatoriana llegará el día de la reparación de la reparación muchas gracias doctor muchas gracias por esa cátedra que nos acaba de dar después de Rafael Correa no podía hacer de menos tener esa cátedra esta noche así que le agradecemos un mundo perdón maestro haberle quitado su sueño sé que usted a las 11 de la noche está como los pollitos como Lucho Flores Lucho Flores a las 12 en punto me dice se llama explotación laboral me dice ya nos vamos es por nuestras edades más respeto nos llaman a la cuna han estado finos esta noche queridos compañeros han estado muy finos y eso es bueno ojalá volvamos a encontrarnos en esta alternativa por mi parte les agradezco sobre todo a quienes han tenido la gentileza de soportarnos y a ustedes don Richard por la invitación y señor don Luis Flores su grata compañía para este este diálogo que en el largote popular se dice vamos a chamulear a mover la cingüez eso hemos hecho hemos chamullado entonces doctor en las últimas horas de este día el saludo muy cariñoso a nuestras tierras a Sogues la capital de mi provincia y a Manta el puerto más hermoso del Pacífico Sur muchas gracias buenas noches buenas noches un abrazo que Dios lo bendiga doctor Hechos Ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo